Se inició como modelo en la década de los 80 y después incursionó como actriz en películas sobre matones y narcotráfico. Diana Ferretti ha actuado en películas como Siete en la Mira, 1984, Los ases del contrabando, 1985, Rosa de la frontera, 1986, El hijo de Pedro Navajas, 1986, El último escape, 1990, La cumbia asesina, 1991, A sangre fría, 2002, y recientemente en Canon, Fidelidad al límite, 2013, por mencionar algunas de su larga filmografía. En televisión ha actuado en telenovelas tanto de la empresa Televisa como también de TV Azteca. Su primera telenovela fue Seducción en 1986. Posteriormente le seguiría la exitosa Mi Segunda Madre en 1989. En 1997 regresó a la televisión al integrarse al elenco de la telenovela Al Norte del Corazón. En 2003 actuó en la telenovela El alma herida. Asimismo participó en varios episodios de la serie de televisión Lo que callamos las mujeres. En 2013 realizó su actuación más reciente en una telenovela. Siendo esta prohibido amar.